El guardián del umbral En la tenebrosa senda del misterio Envuelta en una fría atmósfera relampagueante Tétrica y desolada Mis oscuros ojos ven con asombro espectros fantasmales Que aparecen y desaparecen danzando en la densa niebla de la noche Mi alma agonizante divaga en el funesto laberinto Donde habita en la penumbra Satanás ¡Va! Es el demonio del abismo Escucho su llamado Siento su poderosa presencia Veo que su ser se transfigura Adoptando infinitas formas de alucinaciones De cosas y de seres fantasmagóricos Que van y vienen Con el silencio sepulcral Y la espesa negrura de la niebla Nefasto misticismo Que evoca la magia oculta Nacida de las entrañas de la noche Donde el guardián del umbral Lleva una llameante antorcha Que representa el gran fuego interior Que arde en nuestro oscuro ser Y en su mano izquierda El negro libro de cánticos y conjuros Invocados en honor y gloria a Satán El guardián del umbral Representa con su mágico conocimiento Al magnánime guía y maestro Que abre las místicas puertas de la iniciación A los sombríos poderes del ocultismo Donde el aprendiz del gran Satán Despierta su mágico potencial de percepción Elevando su negro espíritu Hacia progresivos niveles de intuición y conciencia En la interminable búsqueda De nuestros poderes y facultades más internas Nuestro espíritu blasfemo Arde en la voracidad del inefable conocimiento Que nos otorga la real libertad consciente De nuestra inexplorada y enigmática naturaleza Fuente de vitalidad y sombríos misterios Lo asombroso del subconsciente y sus enigmas Invocan entidades de oscuros poderes Para que hagan su nefasta presencia En el gran culto portentoso del ritual sombrío Oh, espíritus infernales Proyecciones de un más allá Visiones de locura Senderos de gran oscuridad Atravesando los moribundos destellos de la luz Transfiguraciones y macabras apariciones De enviados del abismo Que escuchan y acuden al llamado De una gran hija de las tinieblas De una gran hija de las tinieblas